You Motherfucker Nintendo Todo Es el juego que más me ha encantado para mi Nada de gráficos guapos Nada de la historia Me ha encantado Y claro, me costumo un montón emularlo Y claro, aquí estoy luchando Contra un boss Osea, un jefe El Spacer, que es el primero de todo Subiré solo matando a un nepe Porque el juego en si me va muy mal Me va a unos 40 fps Pero que para eso Emular una play Se ve muy lento Como si fueran 15 fps Un juego normal, así que Intente grabar solo los Jefes finales, estoy empezando El juego Y tal Y bueno, aquí voy a luchar con el jefe Lo mal que he hecho es No ponerme Medicina El Jango Porque tendré que curar a Ismael Claro Osea, mi personaje Y... Tendré que curar otro rato Y lo mal que he hecho es poner Todas las hierbas curativas A Ismael Y tal Y eso Bueno, empezamos A ver, primero que tal Eh... Mentalizamos Porque la estrategia es mentalizarse Intentaré Atacar al principio Aunque me va A tirar una maldición Como siempre O todavía me acuerdo Nos mentalizamos hasta el 50 y atacamos Otra vez Otra vez mentalizamos hasta el 50 Intentaré defenderme con el Jango Intentaré defenderme con el Jango Otra vez mentalizamos hasta el 50 Bien Otra mentalización Me voy a defender Me voy a defender Creo... Si, pero No sé A ver, me voy a defender Es que la curativa la tengo en Ismael encima El héroe Coño Siempre voy a morir Bien Otra vez Ahora ataco Y... Me voy a defender Hasta acá Creo que a los dos ataques Tira maldición He intentado Vale Vale Dos ataques Y maldición Vale, vale Perfecto 75 Eh... No me acuerdo Creo que tenía 200 de vida O 300 No me acuerdo Es grande O 150 No me acuerdo Es el primer jefe Tengo que petarlo Y conseguir la bola Esta... Esta... Una bola que necesita Una bolsa de can Y tendré que matar al tío este que tenía El hazel que tenía en la bola Tengo que petarlo y entregárselo a ella Vale Defiendo Y... Puro a... Vale Madre mía Que ya que tú No hay que pedirlo Wauw Bueno adey cual Tendré que... A ver... Está Alquitado No... Esto está fomentando Aunque... Ay que como tú Lo vas a estar diciendo Que fines de berra todo esto venga No, no... O sea, no... Si no me va utilizada la atención que tener También hora de... Eh, sí, no te voy a decir nada. Es que me he confundido y... Muy mal he hecho esto. Vamos bien por lo primero. Ahora atacan ya en culpa. Atácalo. Vale, mejor es porque... Me viene mal que no se vuelva a un gol. El led... Cuatro. Vale. Yo pensé que tenía 10 años. Cinco años. Otra vez. A ver... Curamos, madre mía. Quisitando por este la buena. Ahora yo creo que... Madre mía. Dios. Bueno, nos toca... No sé. Es que... A ver, ataco una vez, creo que sí. Me defiendo por si la foca. Yo no quiero estar todo curando al otro. Como que el otro no... Uno ataca, el otro no cura. Joder. Me ataca ahora. Bueno, luego aguanto el gol. Mentalizamos. Vendemos. Eh... Vendemos. Si, vendemos. Si, vendemos. Si, vendemos. Creo que son 3 ataca. El primer jefe. Ehm... Metalizamos. Vendemos. Si, es así. El primer jefe. Más que todo es así. El incendio. No me quiero arreglar. Por si las muestran. Por si las muestran. Por si las muestran. Por si las muestran. Vendemos. El héroe va atacando. Porque tengo... El corto, ¿no? Si, creo que me ataco dos veces. Pues atacamos. Vale. No podía atacar. Tum. Tum. Eh... Yo creo que tenía 200 de vida. Le he quitado un... 30... 140. Le queríamos... Mentalizó hasta de 30. Y lo agarró. Nooo. 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 Bueno, bueno. Está cargando el héroe. Con miedo. Aguanta. Uhhh. Treme vida. Como tiene incendio. Me cago. Me cago. Me cago. No tengo. Tengo que usar. No. Ah, con culo, caña. Mi de curación. Mentalizó. Mierda. No, que... Me cago. Como tiene maldición... Ayer dije a mí. Vale, bueno. Ataca más vivo. Mentalizó. No, con culo. Mi de curación. No. No, ataco. Por favor, que ataque primero, por favor. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Bien! Bueno... Por fin... Nivel 7 Dptm tío 5-4 Habilidad... Perfecto Obtiene destreza Lo usamos todo en la espada Primero... Si... Mejora esto Aquí en la categoría de espada Competente Ismael aprende a usar ladra Drago estocada Jango alcanza nivel 7 Lo estuve máximomente No, ya... Mejora no, pero me encanta Bueno, intentaré no. Subiré todos los videos Porque me he pasado esto Con la play no es como... Eh... Unas... Unas... Me lo he pasado dos veces Y esta es la tercera Ya... Me hice todo y tal Pero bueno... Siempre se ha olvidado uno, ¿no? Vale, perfecto Un copre... Si bien de fuerza... Vale... Si... Me acuerdo... Es que grapa ha sido una fuerza Por que bueno... Que bueno... Toda mi vida ha perdido... Desde que lo tomó... Si el mío... Todo por tu... ¿Qué? Que no sabes que estas diabrando... Entonces tú... Puede ser que la verdad... De la abuela inglesa... No... Es fuerte... Pero bastante fuerte... Como barcelo... Poder entrar... Un avivino... Madre mía... Espero que... No serás... Las que acá atrás... No serás... No serás... He oído que... Un castillo llamado Trudain... Está invadido... 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 Por... Espinosa... Que eso no es sobre mi vídeo... Es sobre el negro... Es sobre el negro... Arqueda allí de frente... Ah... Bueno... No se si pasa este vídeo... Creo que no... Así es que... Me despido por esto... Subiré... El otro... Jefe final... No... No... Como dije... No puedo estar... Eh... Jugando... Porque me va muy lento... Pero muy lento... Bueno... Esto ha sido todo... Espero que os haya gustado... Dragon Quest... 8... Si... Recomendadisimisimisimo... El... El emulador pide un montón... No se... Tengo aquí... Un... Un... Bueno... Cuatro núcleos... En AMD... De 3,2... Y... Una gráfica... 55... 5570... De un... Un giga... Pero igualmente... Me va muy mal... Si... Que si... Que si... Pesado... Vale... Bueno... Me despido... Y... Un abrazo... Y nos vemos... Hasta la próxima... Hasta nunca... Filhos de Alagrama... De fue... Dov... 인지... Y... Tien... atorium... Fue...